Escuela de Comunicación Ontológica ECO Hoy volvemos a la Escuela de Comunicación Ontológica ECO fundada por la licenciada Esther Pelufo. En programas anteriores habíamos escuchado a los alumnos que estudiaron online desde otros países y egresaron en la última promoción. Hoy tenemos testimonios de quienes también estudiaron a distancia, esta vez desde distintas provincias, y egresaron de ECO. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marcela Giardina, soy coach ontológica profesional, y este año tuve el placer de realizar una profesionalización en coach educativo, en ECO, como todas las cosas de ECO, brillante. Fue una experiencia grandiosa que la súper recomiendo. Hemos logrado traspasar por el cuerpo distinciones fundamentales para todo lo que es el ámbito de lo que es educativo. Esto fue gracias a la visión de Esther Pelufo, quien desde hace muchos años viene transitando y nos viene dando todo su conocimiento sobre el tema. Y bueno, a pesar de las circunstancias y las situaciones particulares de este año tan atípico, el de la pandemia, pudimos lograr transitar y traspasar por el cuerpo todas estas distinciones tan específicas que tienen que ver con la educación, con el aprendizaje. Así que, ¿qué más puedo decir? Que gracias, gracias a Esther, gracias a todo el equipo, y en particular quiero agradecer y destacar la labor de Paula Keller, quien le puso todo su empeño, todo su esfuerzo, todo su amor, toda su dedicación a todas las clases, y que logró esta gran transformación a nosotros, coaches, en esto tan fundamental que es la educación. Hola a todo el equipo de ECO. Me siento muy feliz y agradecida por haber elegido ECO, por haberme formado con un equipo maravilloso de personas, que me han acompañado tanto en mi crecimiento personal y profesional. Este año fue en particular un año de muchos cambios y decisiones, y les agradezco profundamente el haber estado con nosotros.